Una lista grandísima, oye, esto no tiene mamacito, una lista grandísima de los libros escolares y útiles escolares que el año pasado estaban buenos, pero que resulta que a usted le recomiendan otro porque usted sabe cómo es el negocio que tienen con la gente esa que... las editoras y las cosas y consciente de que vivimos en un país en donde hay talleres de instalaciones de gas en grandes residenciales en donde eso es muy peligroso Muy peligroso Déjame decirle que eso está pasando en muchos sectores de aquí, de la capital y del país entero si va y explota un tanque de gas de eso ahí se va todo el mundo y consciente de que vivimos en un país en donde aquí cualquier limpia bota gana más que un policía y que este país, aunque ustedes no lo quieran, lo va a arreglar, de que lo arregla, lo arregla Increíble señores a sabiendas de que en esta república las menores se maman su teta la misma de tuerque ayer presentamos ¡No, ti chiste! un compendio de vainas, absurdos, disparates, dislates, cosas que usted nunca va a ver en esta república, en el país y en el mundo con Chucky Núñez y Wilson Díaz y Chucky Núñez ¡Adelante! ¡A propósito de eso colega, le mandaron a decir desde a Tomayor del Rey a usted de que lo están esperando por entrar la galleta, que no sabe por qué No, me gustan mal los panes No, porque ellos siempre dicen que él siempre te dice cosas y te da con el anillo y tú nunca le haces nada ¿Qué pasa? Es que yo soy que pago, yo soy Díaz y vivo en la Gómez Usted tiene que samortar todo aquí Yo pensaba que era Gómez Díaz que me pagaba, pero está bien ya, si usted dice que usted... Pero él le paga, pero yo le pego Colega, a propósito, déjeme decir esto, tengo que aprovechar este segmento que están vistos en el país para decirle al señor, al director de aduana, a Miguel Coco, Miguel Coco, atención Miguel Coco Ahí hay una gente, que usted tiene unos inspectores de aduana en la que está aquí en el ferry Ah, sí, verdad, sí Óigame, cambia esa gente, hay unos cuantos ahí que, óigame, lo que le hicieron a la esposa a mí, eso no tiene mamacita Dios mío, cuando venía de Puerto Rico el sábado antepasado Oye, la confundieron supuestamente con una criminal y esa muchacha daba pena Si yo no hubiese estado ahí, hacen de todo con esa pobre infeliz, con mi esposa Que andaba con mis hijos A favor, peledado Y a mí, me dijeron, hubo una ahí, una puder que hay, una perrita puder que hay ahí Así es que hay que decirle a esa señora Que alguien le dijo por ese chucky, ella dijo, ¿qué me importa a mí? Revísenla como quiera Ay, mamacita No, no, no Él me salvó porque no tengo el nombre No, el revisarlo no es nada, sino la humillación y el ultraje Todo el mundo mirándome, colega, porque la gente decía, pero vea que se le posa a ese muchacho, de una figura pública Oiga, Miguel Coco, oiga lo que le digo a usted Ahí hay una gente que usted tiene que cambiar Eso es aquí en... En el ferry aquí Por ahí, o si no, que no viajen por ahí entonces, si esa gente siguen ahí Uno, ¿cuántos? No son todos, eh El que le sirve el sombrero, que se lo ponga Vámonos, que vinimos, anúncienme como si yo fuera a la milicia de... Esto lo tiene padre, Chucky Núñez, en la maceta de Cotuí Titulares, descubren que para transportarse en la ciudad usan carros y en Sabana Yegua ¡Colidillo y espaguetillo! ¡Qué bárbaro este tipo siempre la bota! ¡Usted la recoge! ¡Qué bárbaro! ¡Carejodín! ¡Qué bárbaro! ¡Ábrame colín! Los que chistes, indiputados, y la vaca me la toca a varios Juan Ramón, animal de televisión con Wilson Díaz ¡Echo de luñes! ¡Eh, adiós! Según varios astronautas, el mayor problema para los hombres es el sol Y para las mujeres, la luna ¡Ah! ¡Colidillo! ¡Y espaguetillo! O sea, que usted nunca ha visto la luna ¡No! ¡Ele es un fenómeno! ¡Este hombre vive donde el diablo dio la trebosa! ¡Ahí no sale la luna! ¡Suerte de Dios que este segmento ya lo están pasando de las once paladas! ¡Ahí no sale la luna! ¡No! ¡Si sigue! ¡Si sigue con ese toso lo va a cambiar por Percio Maldonado! ¿Quién? Ese fue el que le dieron al carro que lo habló. El viejito que le cortó los ojos a Fifi. Tenía una chamba, colega, ese viejo. Mira, Fifi le batió su carro. Colega, le voy a hacer una pregunta para ver si usted está en esto. Colega, ¿en qué se parece una botella de cerveza a un loco? Oigan esto, ¿eh? Una botella de cerveza a un loco, ¿en qué se parece? En que de ahí para arriba están vacíos los... De ahí para arriba no hay nada que... Tiene el cuello vacío. Colega, próximo titular, ¿con quién? ¿Con quién? Chucky Núñez, la pintura de Fifi. Según varios peloteros, cuando ellos están votos, José Lima. Conillo y espaletillo. ¡Hasta el anillo! ¡Al paso, colega! ¡Hasta el anillo! ¡Colega, colega, colega, no! Estoy harto de decirle que se quite el anillo, que mire cómo me tiene celado. ¡Le tengo arreglo a bolo! Pero claro, colega, y no se lo voy a devolver, ya lo sabe. ¡Colega, me mordió otro! Yo me regalé celo calante, que no tiene con qué chupar hoy. ¡Colega, no lo empeñes, calante! ¡Colega, pero mire! Me dejó el dedo como la cabeza de Cacuetoro. ¿Cómo? Sin un pelito. Próximo que te largan el sandía. ¡Internacional! ¡El hoyazo! Oye, eso, internacional, el hoyazo. Eso pertenece a Santiago. No, eso ya... ¡El hoyazo! Eso lo iba yo a decir, pero... ¿Qué vaina es el hoyazo? ¡Cállese, hombre! ¿Quién no ha viajado? ¿Quién no ha salido de aquí? ¡Dele, dele! ¡Internacional! Descubren que para triunfar, Hochi se agarró de Dios y corporante los anzó. ¡Morillo! ¡Y el paletillo! Oye, este tipo está hoy que corte. Usted siempre la pone. ¿Y usted quién se la compra? ¡Qué bárbaro! Este tipo, próximo titular con Chucky Núñez. ¡Chucky Núñez! Denuncian que en el barrio de la cuchilla, la olla está que corte. ¡Morillo! ¡Y el paletillo! Señores, hemos probado par de muchachas para estar con nosotros.